El debate final entre Macron y Le Pen ha llegado. El próximo domingo 24 de abril los ciudadanos franceses han sido llamados a las urnas para elegir al próximo presidente de Francia. Sin embargo, hoy tendrá lugar el último debate entre los dos presidentes que tratarán de rascar los últimos votos antes de la llamada a las urnas. Los últimos sondeos dan como victoria a Emmanuel Macron con un 55% de los votos, mientras que el ultraderechista obtendría un 45%. La diferencia es muy escasa, por lo que antes del domingo podría cambiar la situación.